de junio con Fernando Prieto. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Marcos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también a Ariel. Bien, todo bien. Bueno, ahora vamos a hablar primero de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Porque después tendremos algunas cuestiones para consultar del día a día del club. A ver, están laburando a destajo, ¿no? Nosotros veníamos manifestando de que ustedes han puesto de manifiesto ganar un lugar en el club para convocar a los socios, pues un lugar de encuentro para darle un espacio social, cultural, institucional a la institución, ¿es así? Sí, ahí por suerte la comisión directiva, a nombre de Diego, nos cedió un espacio que era el antiguo Maestranza, donde estaba un poco arrumbado, tenía algunas cuestiones, más cuestiones ligadas a herramientas y algunas cuestiones, y nosotros decidimos que era un buen lugar para ponerlo en valor y poder brindarle un espacio al socio de poder tener algunas cuestiones ligadas a algo parecido a un museo, que era lo que nos habían donado en su momento cuando estábamos en cultura, la biblioteca, y también, ¿por qué no?, un espacio de encuentro, nada, para empezar a encontrarnos de vuelta. Básicamente, el espíritu fue ese, de poder empezar a sumar espacios para el club, y bueno, cuando uno empieza con una cosita, empieza a soñar y empieza a ver cuestiones que el club puede aprovechar, ¿no? Nada, le metimos mucha plata, mucho esfuerzo, bueno, estamos ya en etapa final de lo que es esa obra, le pusimos las aberturas, le pusimos el piso, le hicimos el piso entero con las cerámicas, arreglar el techo, también arreglar del otro lado los baños, que filtra agua, y bueno, ahora queda la etapa, a mi entender, más difícil, que es empezar a darle utilidad a eso, y a empezar a convocar y a poder juntarnos. Pero bueno, como te decía antes, cuando uno empieza con una cosa, después empieza a soñar, y bueno, ¿por qué no seguir dándole una mano al club y poder empezar a utilizar esos espacios del bajo tribuna, que de alguna manera no son los que en ningún momento, o en ningún momento se encuentran en litigio o se encuentran discutidos en este ida y vuelta que nos tiene a maltraer con el gobierno de la ciudad y empezar a sumar espacios en el bajo tribuna, ¿no? Pensar un proyecto que es algo que estamos pensando, que es un Estadio España 360, donde aprovechemos cada uno de los lugares que tenemos, como tiene un montón de clubes, Vélez, no sé, pienso Albois, pienso Gentino Junior, San Lorenzo mismo, tienen todos sus espacios, pasa que cuando uno tiene abundancia también, esos espacios ni se los imagina. El club hace, en su momento tenía espacios por todos lados y hoy no es así, entonces hay que empezar a agudizar el ingenio. Fernando, ¿tienen fecha de inauguración de este lugar? ¿Y cuáles son las cosas con las cuales ustedes sueñan? Nos parece un buen momento de inaugurar, esperemos que lleguemos con los tiempos y demás, y aparte la fecha es justa entre el 11 y el 12 de octubre, el 11 a la noche, para poder brindar a las 12 por otro año del Deportivo, que no es poco, y si no el sábado será, pero creemos que puede ser alguna de esas dos fechas en el cual nosotros podamos estar ya con ese lugar como para encontrarnos y presentar, hay mucha gente que confió en nosotros, puso mucha plata, nosotros también pusimos nuestro granito de arena, agradecerle a todos los que nos brindaron un apoyo emocional, afectivo y también económico, para poder llevar adelante esta iniciativa y nada, poder empezar a tener más lugares de encuentro. Pero esa sería la fecha, el fin de semana de aniversario del club, y ya hago la convocatoria para que prontamente vamos a sacar seguramente una invitación para que puedan acercarse a venir a ver el lugar y seguramente compartir algo para tomar, algo para comer con nosotros y con toda la gente del club. El domingo 29 hay un torneo de truco en ese lugar o en otro sector del club? Sí, nosotros estamos convocando específicamente en esa zona, me parece que es la que nosotros encontramos, y va a ser ahí en la zona del bajo platea de visitantes, digamos, donde está Maestrán, Cerrería, ahí vamos a convocar ahí para disfrutar un momento, hacer un poco de cajas, como quien dice, para afrontar los momentos finales de la obra y poder encontrarnos también, creo que va a ser domingo, y no sé, ustedes me sabrán decir si Español va a jugar el sábado o el domingo, pero si era el sábado también, era un buen momento y me parece que el equipo invita también como para empezar a juntarnos y empezar a ver los partidos de visitantes, obviamente por furia y empezar a hacer un poco de fuerza a todos juntos. El partido con Real Pilar se jugaría el sábado al mediodía, o sea que sería el día anterior al torneo de truco, y lo que decías, me lo habías comentado la otra vez, también me lo contó Gonzalo y bueno, otros de los muchachos que están ahí en la peña, de que ese lugar no solamente será para lo cultural, porque de hecho en su momento habían hecho torneos de ajedrez, me acuerdo cuando estaban en cultura, sino también para ver los partidos de español juntos, convocar a la gente, y eso también está bueno. Sí, bueno, en el equipo de ajedrez, la idea también es que tengan un espacio ahí, el día de mañana también poder pensar que ellos puedan convocar a los demás equipos de ajedrez también y poder organizar algo en el club, me parece que el espacio queda por lo menos para hacer base ahí y ver, digamos, dónde se pueden llevar adelante esas partidas, pero va a quedar un lugar muy lindo, muy ameno, como para poder llevarse adelante, veremos si son muchas parejas, no sé si van a entrar ahí, es un espacio de, tendrá 35 metros cuadrados, pero bueno, podemos ingeniárnosla también para ver cómo podemos hacer, pero seguramente la base de eso puede ser ahí. Fernando, ¿por qué crees que en este último tiempo la gente no se incorpora a las comisiones directivas? Después podemos discutir si convocan, si no se abren, ¿por qué no se forman, por ejemplo, subcomisiones juveniles? Bueno, en el caso de ustedes han diagramado una agrupación y está muy bien, pero ¿por qué no hay recursos humanos en el club que quieran trabajar dentro del club? Me parece que el club tuvo una crisis institucional muy seria, donde se cortaron muchos proyectos y muchas historias de vida dentro del club, que fue como que cayó una bomba atómica. Esa es una de las explicaciones. Y después, bueno, se fue, a mi gusto, rompiendo el tramado social dentro del club, se fueron perdiendo actividades, sin actividades no hay socios, y básicamente si no hay socios no hay dirigentes. Entonces es muy difícil que la gente se acerque si no se siente partícipe de algo. Entonces, nada, locos, no somos tanto, digamos, los que a Chaitiza metemos e inculcamos a los hijos, amigos o algo, sostener este espacio. Me parece que es más fácil si hay actividades, si la gente se siente parte, si hay muchas más actividades sociales, si hay lugares de encuentro, si hay un buffet. Entonces, bueno, me parece que eso es lo que invita y lo que te hace parte. Básicamente eso es una cruda realidad, pero bueno, es lo que yo entiendo. Y siempre digo lo mismo, que el club tiene una crisis demográfica, digamos, poblacional de gente, más que futbolística. Y eso es lo que, sin gente no hay club, básicamente. Fernando, otro día la vamos a seguir más tranquilos, van a venir aquí a la radio, seguramente los integrantes de la 30 de junio, y vamos a hablar largo y tendido. Te agradecemos esta charla, y éxitos saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Marco. Muchísimas gracias, Ariel. Y bueno, a disposición, ahí seguramente alguno de los chicos también podrá acercarse, mandarles saludos a todos los chicos de la Peña, a Juan Fernández, a Iñaki Pérez, a Leandro Vázquez, Esteban, Petito, Martín Miméndez, Gonzalo, Beladrich, Pablo Honores, Danilo Maciel, y no sé si me estoy olvidando de alguien de los que están más presentes. Nada, básicamente eso, invitar a la gente a la que se quiere sumar, y también a todos los que participaron, y los que nos dan ayuda habitualmente. Un abrazo españolista, Fernando. Igualmente para ustedes. Fernando Prieto, de la 30 de junio, aquí en Furia Española.